Es cuando la economía está muy mala, que de repente empezamos a ver quién tiene la culpa de esto. Y muchas veces son los inmigrantes. 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 La estrategia de la campaña ha sido presentar numerosos oradores hispanos en la convención. Esta noche Mitt Romney será presentado por el senador Marco Rubio. El cálculo es que el mensaje económico de Romney resonará con los hispanos, más que el divisivo tema de inmigración. Es cuando la economía está muy mala, que de repente empezamos a ver quién tiene la culpa de esto. Y muchas veces son los inmigrantes. Su llamado a la autodeportación, su oposición al acta del sueño y su dura política contra los indocumentados ha alienado a muchos hispanos. Yo creo que sí, porque si le ponen atención al contraste que va a ser con su plan. Este es un hombre experimentado, no solamente un exgobernador, sino un hombre de negocios. Y te voy a decir por qué. Porque cuando la economía crece, todo lo demás, todo lo demás desaparece. Es cuando la economía está muy mala, que de repente empezamos a ver quién tiene la culpa de esto. Y muchas veces son los inmigrantes. Hay que ver si la estrategia funciona esta noche en la convención. Demócratas como el congresista Luis Gutiérrez dicen que los discursos tienen sus límites. Yo creo que los discursos son importantes, pero tan importantes como los discursos son los hechos. Y la verdad que la plataforma del Partido Republicano, una reflexión de sus valores, dice, celebramos la 1070 de Arizona. Gracias por ver el video.